Seguimos probando desde aquí del estudio de la fraga totalmente nuevo y remodelado. Aquí estoy viendo en la página de Facebook, nuestro amigo Davidson tirándole a su papá la fraga. Saludo en especial a Juan Martínez y nuestro amigo Juan Isidro. Davidson, tranquilo, que cuando yo empecé en esta carrera de la televisión, video y fotos, tú estabas vendiendo plátano, papá, y conociste una computadora por mí en LF Studio, en Franklin CD. Y el señor Juan Martínez te lo presenté para que te colocara los programas que yo estoy utilizando, papá. Aquí me estoy dando un traguito de corona y trabajando en mi proyecto que viene nuevo para la calle con la fraga a través del internet. Date manso, date tranquilo. Ok, sigue con tus videitos y con los amigos que tú estás llevando al estudio, que lo conociste por mí. O si no, pregúntale al que tú tienes la foto, Hassel de Alofoque, si tú lo conociste fue en el Platanero o en LF Studio. Pa' la calle con la fraga, papá. Pa' que no te pierdas. Pa' 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 Pa'